Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. En esta ocasión vamos a resolver dos ejercicios, bueno, cuatro ejercicios de números reales y operaciones con reales, para que vean que es sencillo que me lo solicitaron. Estos cuatro ejercicios son estos. Vamos a hacer el primero, implica, es una división de fracciones. La división de fracciones lo que hacemos es la famosa oreja. Entonces ponemos un quinto y el 3x a la 3 y tres décimos lo mantenemos sobre x igual. O sea, se lo ponemos como fracciones. El otro es lo mismo, 3 medios de x sobre tres décimos de x. Y el último es 5 cuartos sobre tres décimos de x. Ahora decimos medios por medio, extremo por extremo. Entonces decimos 10 por 1, 10, 10 sobre 5 por 3 son 15. Vean, a x3 le quitamos x1, serían x2 arriba. O sea, recuerden que la ley dice cuando tengo bases iguales en una división, se mantiene la base donde tenga mayor potencia y restamos a 3, le quitamos 1, x2. Aquí hacemos lo mismo, más. Medio por medio, extremo por extremo, 3 por 3, 10, 30. 2 por 3 son 6. x dividido entre x, ahí sí se elimina. Más, el otro hacemos lo mismo, este por este, este por este. Digo, 5 por 10, 50. Y 3 por 4, 12. Y la x quedaría abajo. ¿Qué hacemos ahora? Simplificamos. Tiene quinta que es 2, tiene quinta que es 3. Primero es 2, tercios de x a la 2, 30 dividido entre 6, es 5, más, 50 tiene mitad que es 25, 12 tiene mitad que es 6, y ahí quedaría 25 sobre 6x abajo. Ese sería el resultado desexpresivo que me pidieron. Esta es la misma, yo elevo 1 a la 3 es 1, 2 a la 3 es 8, 2 por 2 es 4, por 2 es 8. Recuerden que cuando tengo una potencia, elevo el de arriba y el de abajo con la misma potencia, menos 3 a la 2 es 9, y 4 a la 2 es 16. ¿Cómo hago esto? Multiplico en cruz. Entonces digo, 1 por 16 es 16, menos 8 por 9, 9 por 8 es 72. Y hacemos la multiplicación de abajo, voy a agarrar acá para multiplicar 8 por 16, 8 por 16, veamos que dice 128. Entonces digo, a 16 le quitamos 72, esas cositas las podemos hacer a mano, 16 menos 72, el resultado es menos 56, menos 56 sobre 128. 128 tiene mitad, 64, 56 tiene mitad, sería 28, 64 tiene mitad que es 32, 28 es 14. Seguimos, la mitad de 28 es 14, bueno, el otro sería de 32, la mitad obviamente, uy, perdón, 32, la mitad obviamente es 16, y 14 es 7. Entonces este señor me quedaría menos 7 sobre 16, es el resultado final de esa expresión. Ok, vamos a hacer el otro, también con mucho cuidado, que aquí es una racionalización. 8, 8 lo descompongo, ¿como quién? 2 a la 2 por 2, ¿por qué? Agarro 8, múltiplo de 2, que es 4, múltiplo de 2, que es 2, múltiplo de 2 es 1. ¿Por qué lo elevo a la 2? Porque aquí el índice es 2. ¿Más quién? 3 raíz, ojo, esto lo hacemos por parte. Raíz de 64 es 8, me he dividido 16, la raíz cuadrada de 16 es 4. Ok, este señor sale, 2 raíz de 2, más, hago la división, 3 raíz de quién? 8 dividido entre 4, obviamente es 2. Bueno, tengo 2 raíz de 2 más 3 raíz de 2, es como variable, y ahí tengo 2 manzanas más 3 manzanas, obviamente me quedan 5 manzanas, o sea, 5 raíz de 2. Ese sería mi resultado final. Factor común, muy sencillito. ¿Qué número o letras se repite? Aquí vemos que lo primero, bueno, lo que voy a hacer es sacar el paréntesis que se repite, o sea, x más 4 lo vamos a sacar, x más 4, y me quedaría 2b a la 2 menos 6b. Agarro 2 y 6 y lo descompongo, 2 y 6 tiene mitad, que es 1 y 3. Entonces, x más 4 se mantiene. Aquí el factor común es 2, lo voy a poner aquí adelante, aunque después lo vamos a poder sacarlo. ¿Qué letra se repite? La b. Bien, tengo b2 y una b, podemos sacar esa b a factor. ¿Qué me queda? En este caso me queda 1, que es este, una b, menos 3. Este por estética se pone primero, o sea, 2b por x más 4 por b menos 3. Ese sería nuestro resultado de ese elemento. Dos sencillitas, de mucho cuidado, que hay que tener. Bueno, espero que lo hayan entendido, y nos vemos en el próximo video. Si les gustan estos videos, les pido que se suscriban a mi canal, no tienen ningún costo, y me ayudan mucho. Chao.